La Biblia La Biblia es la Palabra de Dios Así es, está comprobada por medio de los siglos Muchos libros pierden su valor La Biblia siempre tiene valor Porque cerrada en su libro y abierta Ahí está la Palabra de Dios expuesta para nuestras vidas Hoy vamos entonces Leer la Palabra del Señor en este momento En la segunda epístola de Corintios Capítulo 3 Versículo 7 al versículo 8 Ya estamos algunos días leyendo Corintios Yo no lo seguí aún en Corintios Según la epístola de Corintios Capítulo 3 De Corintios 7 al versículo 8 Nos dice la Palabra del Señor Y si el ministerio de muerte En la letra grabado en piedras Fue con gloria Tanto que los hijos de Israel No pudiesen poner los ojos En la faz de Moisés A causa de la gloria de su rostro La cual había de perecer Siguiente ¿Cómo no será más bien Con gloria El ministerio del Espíritu? Amén Muchas gracias ¿Cómo no será O cómo no tendrá más gloria entonces El ministerio del Espíritu? Padre bendice Nuestras vidas En este día Guarda del pueblo Señor Gena los corazones Con tu presencia Para todas las necesidades Puestas por ti La bendición Puesta por ti En los corazones Bendice a cada uno Según tu misericordia Guarda por ti Señor Suplen la necesidad De cada uno Por sí Van el que Behoefte Sea sanidad divina Sea necesidad De la alma Of iets Wat de ziel Neu Sea En cualquier Area De la vida Material Sea una experiencia Contigo En este día En el que Envaren De cruz En el que En el que Envaren En el que Guarda cada corazón Beba El que Envaren En tu poder Milagroso En el que En el que En el que En el que Amén Pues bien hermanos Aquí tenemos La La Los versículos Que hemos leído En la primera Carta del apóstol San Pablo De los Corintios Pablo escribió De los Corintios Para atender Para atender Dos necesidades La primera Necesidad Fue la Necesidad De la iglesia En la carta Spreng En la carta Númer 2 Pablo Escribió De los Corintios Para hablar Sobre la defensa Del santo ministerio Y aquí Y aquí nos habla De asunto De gran valor Para la iglesia De nuestros días Pues nos habla De asunto Teológico Profundo Re Proditos Teológicos Edipters En muy Importante Para la iglesia De nuestros días Hasta porque la iglesia En toda su historia Aunque la iglesia Del Señor Jesús Fue fundada Por medio Del Espíritu Santo La iglesia Comenzó Por el Espíritu Santo La iglesia Comenzó Por el Espíritu Santo Que comenzó La iglesia Jesús Fundo La iglesia El Espíritu Santo Tomó posse De la iglesia Para denigirla De la iglesia Nam Besit Over De la iglesia Om Te leiden Por lo tanto La iglesia Cristiana Necesita Cada vez más Estar O conocer Más y más La persona Del Espíritu Santo Darum Te gneet Altijd Mier En Mier De Perso De 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 porque no viven en él pero ustedes no conocen cuando Jesús estaba con sus discípulos dijo a ellos que no les iba a dejar solos nos dejaré como órfãos sino que vendré a vosotros Jesús prometió al Espíritu Santo para estar con la iglesia es importante entender eso en esta tarde es como si usted vamos a hacer una comparación secular es como si usted comenzara un negocio de alto valor un negocio es como si en su propia en su propia en su propia pero usted no puede quedar ahí dentro del negocio en el negocio usted pone una persona que le va a representar que le va a representar toda la vida de ese negocio en el negocio en el negocio en el negocio en el negocio y esta persona le va a entregar la cosa igual como debe de ese y esta persona le va a entregar bien y su dueño a su dueño Jesús fundó la iglesia y el Espíritu Santo seguió con la iglesia y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo seguió con la iglesia una de las razones que la iglesia no ha avanzado como debe decir en el mundo en toda su historia es porque la iglesia no conoce muy bien la persona del Espíritu Santo porque pensamos en el Espíritu Santo con pensamiento muchas veces y muchas veces un pensamiento muy muy razonable ya que las cosas de Dios nunca se pueden conocer por el sentido de la razón natural sino por fe cuando hablamos de fe entramos en otro nivel de conocimiento porque la fe quiebra los limites del conocimiento natural y entran en un nuevo en una nueva atmósfera en una nueva dimensión para saber lo que está más allá que entonces eso lo llamamos ver y es verdad que el asiento del Espíritu Santo en la Biblia es es tan real es tan real y el Espíritu Santo es tan real en la Iglesia que debemos conocer más y más al Espíritu vamos a conocer más y más al Espíritu Santo Es tan lindo, es tan precioso, y el apóstol compara los dos ministerios, los dos ministerios que hubo en el mundo, los dos ministerios que hubo porque Dios, puso dos ministerios, quien puso Dios, el ministerio que apuntaba Cristo, que era la ley, pero después el ministerio del Espíritu que es el ministerio del propio Cristo el apóstol nos quiere presentar aquí algo muy profundo mostrándonos primero la ley la ley fueron mandamientos escritos en tablas de piedras y Moisés escribió allá después volvió para encontrar con los israelitas que estaban abajo del monte y cuando vino Moisés los israelitas no podían ver a él porque el rostro brillaba él estaba como una estrella muy fuerte y ellos tenían que poner bueno todos estaban esperando de ser el líder de la botana que estaba ahí escribiendo él estaba en escribiendo las tablas de la ley pero la ley era por ser la ley era por ser la gracia también y la ley y la gracia también y la gracia también y la gracia también y la gracia también con la gracia pero cuando bajaba de ahí la gracia también que traían los israelitas una cantidad de leyes ahí que condenaban que condenaban el pecado y el soldado que condenaban que condenaban y el soldado de la gracia también pero así mismo este representante y este representante tuvo impacto tan fuerte tan poderoso y el soldado y el soldado decía tanto cuando bajó del mundo y el soldado y el soldado y el soldado cuando bajó del mundo trabiendo con él y el ministro de la ley y el soldado de la ley que también era de la muerte que también era de la muerte porque la ley porque la ley nadie podría jugar con la ley también la ley era ojo por ojo y diente por ojo no se podría jugar con la ley pero con el espejo de la ley creo que ya hemos hablado de esta parte aquí y el que escribió estas tablas vino con tanta tanta luz y el que se llevó con tanta luz con tanta luz con tanta luz y el que se llevó con tanta luz Los sacrificios de animales cubrieron los pecados. El hombre abajo. Plus sangre del animal. Y el hombre abajo. Y el hombre abajo. Y los pecados de la iniquidad del ser humano. En el gobierno. O este sacrificio. Y eso lo sucedió temporariamente. Este era un ministerio temporal. No era eterno. Sin embargo. Este ministerio. Tenia mucha gloria. En ese ministerio. En ese ministerio. Cuando usted está entendiendo dígame. En ese ministerio. Tenia mucha gloria. Era Dios que estaba haciendo eso. En ese ministerio. Dios trabaja. Con el tiempo. En secuencia. Y por medio de los sacrificios de animales. Dios estaba apuntando a hacer futuro. Dios estaba apuntando a hacer todo el nuevo pacto. Donde estaba Jesús. Jesús. En el futuro. Por lo tanto. El sacrificio. El antiguo pacto. Era importante. Pero era ley. Muy severa. El ministerio. De la muerte. Porque la gente podría morir en sus pecados. La muerte todavía estaba ahí reinando. De dood was nog steeds en te regeran. Todavía la muerte tenía dominio. Nog steeds hagan de dood de heerschap. Como tanto Pablo dice, pero si ese ministerio era tan importante. ¿Se acuerdan que los sacrificios no quitaban los pecados, cubrían los pecados? La reina de Tierra ofrece alemán los sondes detección. Ahora, el sacrificio de Jesucristo por nosotros, el que había ofrecido por Jesús, Cristo por nosotros, no cubre los pecados, sino quita los pecados. Cuando Juan el Bautista presentó a Jesús, en el escenario de su ministerio, Él dijo, es aquel Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Él dijo, sí, el amor de Dios, que las zonas del mundo, Jesús no cubre los pecados. Jesús no cubre los pecados. Jesús quita los pecados. Jesús haal de los pecados del mundo. Todos aquellos que en Él creen. Por el niño que en Él creen. ¿Qué dice la Biblia? Cuando me va a ser. Dios que vio su hijo al mundo. Dios que vio su hijo al mundo. No para condenar el mundo. Ni para condenar el mundo. Más para que salvar el mundo. Todo quien en Él creen tiene vida. Aquí. Aquí y allá. Allá y aquí. Tiene vida eterna. Entonces, lo que vamos a hacer en esta tarde es considerar. Entonces, lo que vamos a hacer en esta tarde es considerar. La gloria del ministerio del Espíritu. La gloria del ministerio del Espíritu. Amén. Vamos a considerar la gloria del ministerio del Espíritu. Vamos a considerar cómo grande es esta gloria. Les prometo que no saben nada de la Biblia. Les prometo que no saben nada de la Biblia. Leo que no saben ni de la Biblia. Así que Pablo contrasta los diez mandamientos. Paulus geeft un contraste con los diez mandamientos. Con la gloria del nuevo alianza. Era tan difícil cumplir los diez mandamientos. Es fue tan difícil cumplir los diez mandamientos. Era tan difícil cumplir el ministerio de la muerte imperaba. Ahora, en el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, con el sacrificio de Jesucristo, con la sangre que fue derramada por nosotros, el hombre tampoco es capaz de cumplir, pero lo que Dios provió para la humanidad fue un perdón. Una gracia tan grande, tan grande, tan grande, que es mucho más precioso. Es mucho más fuerte. Y la gloria es mucho más fuerte. Y la gloria es mucho más fuerte. Claro que la gloria es mucho más fuerte. Porque es algo incomprendible. ¿Cómo que uno hace mal? ¿Cómo que una persona hace mal y puede ser perdonada? ¿Cómo que ahora no necesita nada más? ¿Quién puede decir que no tiene nada más? Uno es perdonado. Y uno se forma libre. En el corte frío. Pero uno no se toma libre. Solamente porque Jesús hizo allá corrió la bendición a todos. Pero uno tiene que arrepentirse de sus pecados. En el corte frío. Pero uno tiene que arrepentirse. En el corte frío. En el corte frío. Y siempre quiere. No quiere. Amén. No quiere. Amén. Que alguien puede arrepentirse de sus pecados. Por lo tanto, el sacrificio de Jesús es mucho más importante que todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Si la ley que apuntaba hacia Cristo tenía sus privilegios, cuanto más grande es el ministerio del Espíritu Santo en nuestros días en la Iglesia. Hay una necesidad muy grande para entrar más y más en el ministerio del Espíritu Santo. Hay una gran necesidad para entrar más y más en el ministerio del Espíritu Santo. Si la Iglesia hubiera entendido desde el inicio, el valor tan grande de este ministerio y habría cumplido mucho más de lo que ellos. Sin embargo, el Espíritu Santo sigue en la Iglesia. Porque el Espíritu Santo es responsable por la Iglesia. Es el Espíritu Santo quien dirige la Iglesia. Es el ministerio del Espíritu Santo. Es el ministerio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la actuación directa del Espíritu de Dios en nuestras vidas por Dios en nuestras vidas. Significa que andamos por el Espíritu Santo y actuamos según el Espíritu. Y me encanta ver la decisión de los apóstoles en el libro de Gengencios. Cuando Santiago, como ministro, presidente del Concilio de Jerusalén, libera entonces Pablo y Bernabéu. Y si entiende que Santiago les pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo, para hacer las cosas. Y la comunión de la primera Iglesia con el Espíritu Santo era tan grande, que lo que parecía bien a la gente parecía bien al Espíritu Santo también. Porque el Espíritu Santo estaba en ellos. Por eso Santiago les pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo. O en otras palabras, el Espíritu Santo y a nosotros. Y la pregunta hoy para ti es, para nosotros, lo que parece bien a nosotros, parece bien al Espíritu Santo. Lo que parece bien al Espíritu Santo parece bien a nosotros. Tan grande era la comunión de la Iglesia en el pasado. Que lo que parecía bien al Espíritu Santo parecía bien a ellos. Y esta misma comunión debe de estar en nosotros. Esa misma comunión debe de estar en el New Life Christian Center. Esa misma comunión debe de estar en la Iglesia en la Iglesia en la Iglesia en el mundo. Que andemos en comunión con el Espíritu Santo. y entendemos la gloria del ministerio del Espíritu de la bendición del Espíritu Santo la iglesia debe reconocer que toda la obra de Dios en nuestra vida es por medio del Espíritu Santo la bendición del Espíritu Santo de la bendición del Espíritu Santo y la bendición del Espíritu Santo colocando este Espíritu en Galatas capítulo 4 versículo 6 Galatas capítulo 4 versículo 6 no dice certo guardando no entristezcais al Espíritu Santo que nos fue entonces no ahí está y por lo que sois hijos de Dios Dios que dio al Espíritu de su Hijo en vuestros corazones en la iglesia ¿cuántos le parece glorioso eso? ben sí bem grande bem fuerte y por tantos son hijos de Dios Dios vivió al Espíritu Santo al Espíritu de su Hijo en vuestros corazones Porque Abba es un término muy, muy, muy llegado, muy íntimo. ¿Por qué es glorioso el ministerio del Espíritu? El ministerio del Espíritu es glorioso, porque es eterno, porque es eterno, porque es eterno, el otro ministerio es por mí, pero el ministerio del Espíritu, es eterno, porque el Espíritu Santo, que cuida de la iglesia, cuando hablo de la iglesia, hablo de las personas que se convirtieron en Jesucristo, que creyeron en el corazón, y que el Espíritu Santo vive en ellos, ya no hay más coordenación para los que están en Cristo, las primeras cosas, ya son pasadas, las reales cosas, y ahora cuando se ha hecho nuevo, en la vida, ya, el Espíritu Santo vive en el corazón, de la iglesia, guarda la iglesia, y llevará la iglesia en el día, de encontrarse con Jesucristo en el día, el ramo de la iglesia, el ramo de la iglesia, que fue esperado por los apóstoles, por todos los cristianos del pasado, hoy en día es algo que si es, se prefiere bastante no hablar de él, ¿sabes por qué?, ¿por qué?, porque pasaron muchos años que Jesucristo todavía no ha venido, si Jesucristo hubiera venido, ¿qué sería de aquellos que no lo esperaban?, si Jesucristo hubiera venido, ¿qué es de los que no lo esperaban?, ¿qué es de los que no esperaban?, Isaías profetizó el nacimiento de Jesús 700 años antes, Isaías profeteer de la muerte de Jesús 700 años antes, ahora hay un misionero ahí que se morió en Puerto Rico, de Diabla, de Diabla predicó toda la vida que Jesús vio, Isaías profetizó el nacimiento de Jesús y Jesús no vino, y hay algunos críticos por ahí que están criticando, que predicó que Jesús venía y Jesús no vino, y hay gente que puede criticar, y dice que Jesús no lo esperaba, y eso es de los que no lo esperaban, ¿cómo podríamos ser tan menos inteligentes para ver algo así?, ¿cómo son muy inteligentes en un momento de fe?, ¿la venida de Jesús no está en nuestras manos?, no está en nuestra voluntad, no está en la voluntad del Padre, aquí se le dio el Padre, y si Él prometió, Él vendrá, Él vendrá, pero estaremos muy, muy tontos, si estaremos aquí, marcando la fecha de la venida de Cristo, pero toda la iglesia esperó en todos los tiempos, la primera iglesia esperaba, y hoy nosotros decimos que somos la iglesia y no esperamos, y entonces qué iglesia somos nosotros?, ¿cuál es la iglesia que no esperamos la venida de Cristo?, ¿cuál es la iglesia que no esperamos la venida de Cristo?, ¿cuál es la iglesia?, ¿cuál es la iglesia, porque la primera iglesia?, fue la iglesia apostólica, la iglesia que usamos hoy, es la leyenda de los apóstoles es la esperanza como nosotros no vamos a tener a la luz y a Dios para ser el Espíritu Santo cuida de la iglesia y guarda la iglesia hasta la venida de Jesucristo en el volks de Jesucristo no importa hermanos no importa que va a pasar no importa que ella predicó de la venida de Cristo no está en la mano de Dios espere Jesús porque Él vendrá Él prometió Él vendrá Alleluia el ministerio del Espíritu es glorioso porque es eterno la bediening del Espíritu es costar no importa el ministerio del Espíritu no termina nunca la bediening del Espíritu eignite nunca el ministerio del Espíritu es la eterna misma dimensión de la gloria de Dios así que el ministerio del Espíritu es eterno la bediening del Espíritu es el por eso es glorioso el ministerio del Espíritu es glorioso porque perdona al enemigo la bediening del Espíritu es tan importante que el Espíritu es el ¿vergíritu? 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 Jesús dice oiga lo que está escrito ojo por ojo y diente por diente Jesús dice kijk wat er geschreven está ojo por ojo en tojo pero yo sé pero yo sé si alguien quiere quitarte una túnica als iemand jou o mamá deje que vaya también con la otra la la otra la otra la otra la otra la otra ministerio del perdón de perdón de perdón fíritu ¿vergíritu? 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 cosa que era tan difícil en las leyes es más poderoso en las leyes en nuestras vidas en nuestra vida por de la Espíritu de la Espíritu en la Iglesia y los corazones el corazón que no perdona no tiene el Espíritu Santo el corazón el corazón que perdona es una prueba que el Espíritu Santo opera en Él el Espíritu Santo perdona por eso el ministerio del Espíritu es mal bueno estamos hablando de la diferencia de las dos expresaciones el ministerio del Espíritu es glorioso porque perdona y la Biblia dice si no perdonamos nosotros las ofensas uno del otro significa que aún tenemos un problema en grande pero el ministerio del Espíritu es el ministerio del perdón no guarda con su corazón no guarda ninguna dolor en su corazón y alguien vea su enemigo hoy como si fuera su mejor y alguien que no está aquí en esta noche en esta tarde en esta tarde de una sonrisa para Él y diga a Él libero a ti hoy el perdón porque entiendo que el ministerio del Espíritu es glorioso y está en mi vida aleluya aleluya para poder ganar para poder ganar lo mejor que el ministerio del Espíritu que el ministerio del Espíritu es glorioso porque nos testifiquen nosotros este derecho usted sabe que los judíos nunca aceptaron eso de ser hijos de Dios las religiones no aceptan ser hijos de Dios el cristianismo es la única religión que de Dios va a porque ellos creen que Dios es tan santo que no puede ser de nadie no puede ser ni nadie no puede ser ni nadie y ellos tienen razón por una parte Dios es santa nosotros no podemos decir que Dios es súper santa no, no podemos decir que Dios es súper santa porque la santidad de Dios es lo máximo que hay entonces no hay súper para Dios Dios es la totalidad Dios es la totalidad Dios es la totalidad de todos Dios es la totalidad de todos entonces si yo digo que Dios es súper santo estoy poniendo una 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 barrera ahí al alimento pero Dios es la totalidad por lo tanto Dios es santo y Dios es nuestro Padre la forma responsable fue muy extraño cuando Jesús oraba y decía que Dios era su Padre y explicaba a los fariseos que Dios era su Padre y en la oración del Padre Nuestro por primera vez en la Biblia Dios habló a su pueblo y dice y dice cuando oraba oiga Padre Nuestro que estás en los cielos y también Padre Nuestro que estás en los cielos ¿ya? Padre Nuestro que estás en los cielos entonces Jesús da a todos aquellos que sirven a Él el derecho de ser llamados hijos de Dios y esta este registro es correcto porque dice la Biblia que el Espíritu Santo significa con nuestro Espíritu que de verdad somos hijos de Dios con el Espíritu Santo ¿Han pensado alguna vez eso? ¿Han pensado alguna vez eso? ¿Usted sabe que la peor frustración para un joven es tener dudas si Fulamito es su Padre si es un tráfido de Heber o no es su Padre los jóvenes entran en problemas psicólogos muy avanzados ¿Será que es esta persona? o cuando alguien le dice puede ser pero no tengo certeza entonces no hay identidad y eso es duro es un sofrimiento eso es un sofrimiento de verdad y uno carrega eso para el resto de la vida ahora imagínese usted vino a Cristo pero no sé si soy hijo de Dios la Biblia dice que le estoy pasando desde el fin y nuestro Espíritu que somos hijos de Dios hijos de verdad hijos por medio de Jesús porque fuimos rey conciliados con Él falleces creces entonces para su nombre porque Él es nuestro Padre Dios es nuestro Padre es como es las religiones que no aceptan eso son las que no reconocen a Jesús como salvador del mundo entonces no hay nada que le identifica entre Dios pero los que reciben a Jesús que es un salvador de su alma ellos tienen la identidad de alguien que le identifica entre Él y Dios y esta persona es Jesucristo y esta persona es Jesucristo diga uno conmigo Jesucristo amén y quien confirma eso el Espíritu confirma confirma en los corazones no más tristeza no más preocupación no más dolor de cabeza crea en la gloria del Espíritu en el ministerio del Espíritu en su vida en su revelación divina en su vida en su alma que te dice que eres hijo de Dios átese a su nombre el ministerio del Espíritu es glorioso ¿por qué? porque produce al cristiano santificación la santificación es una acción del Espíritu en nuestra vida por eso el ministerio del Espíritu es glorioso el ministerio del Espíritu es glorioso porque el ministerio del Espíritu santo convierte en el pecador y hace cambios que nadie puede ser y que nadie puede ser la iglesia es la única entidad en el mundo que puede trabajar óptimamente como debe ser en la sociedad ¿cuántos creen? porque lo ha hecho mucho la iglesia está haciendo pero no está haciendo como debe ser ¿saben por qué? ¿por qué no entran en esta dimensión? ¿por qué no conocen el verdadero valor del ministerio del Espíritu? por lo tanto vivimos una vida de todos los días muy acostumbrados a la casa de la vida y nos quedamos derretados con tantas cosas en la mente y pensando a veces en el Espíritu Santo tú estás conmigo sí o no es por fe y los que tienen fe reciben es por fe los que tienen fe reciben y así la iglesia va a cumplir su misión el proyecto que está determinado que es intervirse o sea invertir la sociedad para que camus en la sociedad porque el ministerio del Espíritu es glorioso hacen cosas que ningún psicólogo puede decir aleluya con todo respecto a los tradicionales técnicos psicólogos médicos todo lo que hay psiquiátricos pero hay cosas que no puede hacer sobre el ministerio del Espíritu el poder sanar lo que es incurable puede convertir lo que es incombatible puede cambiar lo que es puede lo que es incombiable hay que verandren lo que onverandren es cuántas personas conozco que han drogadito echado en la calle que vivían buscando puntos de que la sociedad des bueno eso ya no hay ya ya la mente ya está ya ya si fue va clínicas de recuperación y ahí dicen bueno ya no se puede hacer nada porque todo ya está dañado y viene el Espíritu Santo y pone su corazón la revelación de el falleces cristo entonces él simplemente crea y es cambiado aleluya 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 no les parece eso glorioso no les parece eso algo que tiene que ser hecho que pensamos del Espíritu Santo en esta que pensamos de él quien es cuál es su ministerio cuál es siempre dinero y haces el Espíritu Santo y porque tenemos que creer más y agarrarnos más a esperarnos más a él alabando sea Dios Efesios capítulo 4 versículo 30 ya termino Efesios capítulo 4 versículo 30 dice y no contristeis al Espíritu Santo de Dios con el cual está sellados para el día de la redención no no que el Espíritu Santo esté triste dé lugar el Espíritu Santo en su corazón en su vida y diga vamos levantar todos díganle al Espíritu Santo en esta tarde son cerca de la redención general al Espíritu Santo de Dios quiero ser usado por aquí por cobrar con el reto quiero cumplir la tarea de la iglesia en la tierra quiero cumplir mi ministerio y será el Espíritu pide pide al Espíritu Santo que llegue su vida en esta que le muestre que haga milagro en su corazón milagro cuando me refiero a milagro me refiero entramos en una otra posición en otra posición concern al Espíritu Santo no les le triste la el no puede andar con amigos usted está triste con usted está triste con él no haga pecados que entriste al Espíritu Santo no resista al Espíritu Santo en esta tarde desde que el Espíritu Santo sea su verdadero amigo no cerra la puerta para el Espíritu Santo se acuerde que Jesús dice no os dejaré uefa mandaré el Espíritu Santo en el Espíritu Santo se acuerde en Juan capítulo 14 versículo 18 está escrito en Juan 14 versículo 18 en el Espíritu Santo para que estén con vosotros y ustedes ya no estarán solos pero no rechazes al Espíritu Santo ver el Espíritu Santo le bienvenido Espíritu Santo a mi vida mi corazón Espíritu Santo te necesito usted quiere ser una persona llena de gozo insumida ande siempre con el Espíritu Santo usted nunca será una persona amargada porque donde está el Espíritu Santo no hay amargura de que te llene de que te llene con su presencia no hay tristeza no contesteis al Espíritu Santo de que fluya en su vida abra su corazón para una nueva experiencia por una nueva experiencia si usted ha puesto marreras para entender libera tu mente hoy para recibir esta gracia abundante este gozo inmensurable del Espíritu de Dios en su vida lo más bello en esta tarde sería que la iglesia se pusiera en la condición de necesitados que nos conservamos nosotros lo íbamos en la condición de necesitados y deje que baje su orgullo su incredulidad fuera nuestro orgullo nuestro orgullo fuera todos los obstáculos que nos impiden fuera los pecados que se carga fuera este libro hoy para recibir el Espíritu Santo de Dios en su vida Él está aquí en esta reunión finalmente es Él que habla a los corazones en el momento de la palabra alabado ser nombre de Jehová que es mi fin y que reina por toda la eternidad